A la cuenta entonces, luego tiene que tocar... La pregunta es, tiene que tocar la campana al final, ¿no? Cuando toca la campana se detiene el tiempo, ya lo hemos hecho antes esto. Mucha suerte. Contamos entonces... Tres. Señor, un ratito. Sí, jefe. ¿Por qué son tres tablas ahí? No sé. En la regla dijeron cinco tablas, señor. Jefe, me están diciendo que son tres, jefe, perdón por la... Me están diciendo que son tres. ¿Eso le dice producción? Muy bien, sí. Bueno, está bien, señor. Muy bien, a la cuenta entonces de tres. Dos. Uno. ¡Combate! Corre el tiempo. ¡Campanazo! Campanazo. Campanazo. Dos segundos. 2.2. Dos segundos entonces habría hecho el señor Ernesto. Me voy acá al frente entonces para ver qué es lo que va a pasar ahora con Max Cayo. Mucha suerte, Max. Voy a colocar mejor en esta esquina para evitar problemas. Recuerda, Max. Hay un cuádruple empate. Depende de esto quién se puede llevar el escudo tan importante para evitar una eliminación el día lunes. Porque el día lunes alguien se va a la cuenta. Tres. Tres. Uno. ¡Combate! ¡Campanazo! 2.03. 2.03. 2.3, señor. Sigue ganando Ernesto de la Nación del Agua. Turno para André. Y mejor me voy a colocar al otro extremo para no interrumpir a nadie. Y por seguridad también. Así es jefe. A la cuenta. Suerte, André. Avísenme cuando esté listo. Recuerde. Esto. Una pregunta. Todos han comenzado creo del extremo izquierdo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, perdón, perdón, jefe. A ver si lo analizamos bien. Porque... Tiene que ser igual que todos. Sí, porque si empiezan uno al otro extremo de la campana, está más cerca, obviamente, del último lugar donde se encuentra la madera. Y eso puede favorecer en cuestión de tiempo, por una cuestión lógica. Gracias por su colaboración, señor. A la cuenta. De tres. Dos. Uno. ¡Combate! Dos. ¡Uy, uy! ¡Se demora! ¡Capanazo! Tres. 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 Tres segundos. Tres segundos. Va ganando hasta el momento Ernesto de la Nación del Agua. El escudo podría ser para la Nación del Agua que ya tiene un escudo. Está a un paso, señor. Depende entonces de Hugo. Depende de Hugo. Depende de Hugo para arrebatarle ese escudo. El escudo se quedará en la Nación del Fuego o de la Nación del Agua. Lo vemos entonces. a la cuenta a la cuenta de tres. Dos. Uno. ¡Combate! ¡Capanazo! Dos punto cuatro. Eso quiere decir que el escudo se lo lleva la Nación del Agua. ¡Aquí va el rojo! ¡Aquí va el rojo! Dos pares, sigue que sigue. Dos pares, sigue que sigue. Dos pares, sigue que sigue. ¡Eh! ¡Cuidado por qué para! ¡Aquí va el rojo! Dos pares, sigue que sigue. Dos pares, sigue que sigue. Muy bien. Dos pares, sigue que sigue. Como es habitual entonces el escudo se lo entregamos al capitán. ¿Dónde está el capitán Mario Hart? El capitán ¿Y el capitán? No está, ha tenido un problema con su entrenamiento de autos Creo que ya lo avisó la producción Así que asumo la responsabilidad Avisó, ¿no? Muy bien, muy bien Entonces, señorita Alejandra Baigorria Un escudo más para su nación Recordando lo importante del escudo Porque este lunes alguien se va Y obviamente la nación que tenga menos escudo Podría ser la nación que le diría adiós A uno de sus combatientes Hoy es día viernes ¡Gracias!